Vengo del templo de Salomón Traigo las leyes del faraón Y me manda un video Con palabras que conservo en la memoria Sobre la historia de la raza calés Ay, no me niegues y cancillo canastero Porque te quiero como yo a nadie te re Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Ay, ulelele, ulelele, ulelele Ay, ulelele, ulelele, ulelele Ay, ulelele, 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 ulelele Nunca te caiga la maldición Porque a los tuyos hagas traición Y arriba un nivel Que está siempre vigilando los guerreres De todos los probes de la raza calés Lo mismito que se funden los metales En mis sentidos se fundió mi cará Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Ay, ulele, 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 ulelele Ay, ulele, 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 ulelele Ay, ulelele, ulele, ulelele, ulelele Y arriba un nivel Que está siempre vigilando los guerreres De todos los probes de la raza calés No me niegues, gitanillo, ganancero Porque me dijeron como yo a nadie querré Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Ay, ulele, 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 ulelele Ay, ulele, 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 ulele Ay, ulele, 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 ulele Ay, ulele, 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 ulele Ay, ulele, ulele, ulele Ay, ulele, 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 ulele Ay, ulele, ulele, ulele Ay, ulele, ulele, ulele Ay, ulele, ulele, ulele Ay, ulele, ulele Ay, ulele, ulele Ay, ulele, 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 ulele, ulele